Vámonos inmediatamente con tu horóscopo personal de hoy miércoles. Aries, ábrete a nuevas experiencias en la vida. Llegó tu momento de enfrentar o confrontar todo lo oscuro y reprimido de tu interior. Ten presente que sólo la generosidad, la compasión, la humildad te darán la grandeza que sueñas. Viste tus mejores galas, regálate lo que siempre has soñado. Viaja, cambia de ambiente para que sea feliz. Tus números de suerte son el 10, el 1 y el 7. Tauro, descubres engaños e hipocresías. Muere tu inocencia y no volverás a confiar más en quien te ofrece la gloria y el paraíso terrenal. Te fortaleces emocionalmente y no vas a permitir que vuelvan más a jugar con tus sentimientos. Aplica tu sabiduría, tu intuición y las lecciones aprendidas a tu diario vivir. Tus números de suerte son el 35, el 26 y el 8. Géminis, tu salud, algo vulnerable. Te indica cuidarte siguiendo fielmente las órdenes médicas y respetando sobre todo los pedidos de tu organismo. Evite el alcohol, el fumar, las preocupaciones inútiles y las depresiones. No te resista a lo que tiene que ser. Deja ir para que Dios ponga en tu vida lo que realmente te conviene. Tus números de suerte son el 44, el 32 y el 12. Cáncer, cree fielmente y firmemente en tus premoniciones. Estudia ocultismo, metafísica y desarrolla tus facultades extrasensoriales. Hoy, sales de fantasías y creencias caducas y empieza a saber quién eres y hacia dónde te encaminas. Ningún cambio te va a sorprender. Desarrolla una doble piel para que todo te resbale y nada te hiere o te afecte. Tus números de suerte son el 2, el 11 y el 38. Leo, resolverás trabajar en lo que te colme de felicidad, de satisfacción personal. Te complacerás realizando lo que es tu verdadera misión en la vida. Lo que hagas y digas hoy tendrá un toque de magia y encanto. Te enfrentarás ahora a una decisión sentimental o de estudio. No seguirás naufragando en aguas turbias, turbulentas. Tus números de suerte son el 37, el 28 y el 20. Virgo, nada aparentemente negativo podrá oscurecer tu hermoso panorama. En el amor no estarás sola, ya que tendrás a tu lado exactamente lo que te mereces. Mucho amor. Escucha, pon atención a tu voz interior y te guiará por el camino de la prosperidad, paz y amor. Estarás hoy, ahora muy romántica e idealista. Tus números de suerte son el 15, el 29 y el 17, libra. Nada podrá paralizarse en tu ascenso a nuevas cumbres. Tu conciencia se expande para que en este día de hoy comprenda lo que en otros años te destruyó y te deprimió. Se integran a tu diario vivir las creencias espirituales. Vivirás más en armonía con tu ser interior y verás la mano de Dios en todo lo que acontece. Tus números de suerte son el 9, el 18 y el 3. Escorpión, elimina de tu vida el miedo, la inseguridad, enfrentando tus temores y miedos del pasado. Ríete de todos ellos. Tu fe en Dios se multiplica y te va a llevar a lograr sueños y ambiciones. Talentos ocultos saldrán a la luz para mayor enriquecimiento personal. Serás reconocida, aplaudida, valorada y bien pagada. Tus números de suerte son el 50, el 22 y el 17. Sagitario, el amor será ahora tu refugio y tu salvación. Disfruta de excelente compañía y sacarás tiempo para gozar de tu soledad. Amate, valórate y no te compares con nadie. Evita la energía del amor a todo tu cuerpo a través de todas tus células. Siente hoy la presencia de Dios en tu interior, sanándote, bañándote de amor. Y tus números de suerte son el 49, el 31 y el 27. Capricornio, verás el lado positivo de toda situación difícil. Se rompen las diferencias entre tú y el mundo que te rodea. Tu ego se disuelve y se acaban los juegos y la falsedad. Disfruta de vivir de momento a momento, improvisando una vida creativa, divertida y de gran inspiración. Hoy serás como un universo con la divinidad. En el amor te esperan gratas sorpresas. Deja la timidez, llámalo, búscalo y tus números de suerte son el 2, el 45 y el 14. Acuario, no te duermas en viejos laureles. Haz una lista de tus resoluciones y cúmplelas tan pronto te sea posible. Piensa positivamente y verás como el dinero, la salud, el amor, no te faltarán. Se impone tu libertad de expresión artística y de tu crecimiento espiritual. Comprende hoy que el amor, el mejor momento, podría llegar. Amar, ama y vives hoy. Tus números de suerte son el 14, el 5 y el 32. Pisces, dile a Dios, a la tristeza, a todo lo negativo. Expresas hoy tu verdad. Lo que sale de tu corazón te va a ayudar a otros a encontrar tu verdadero sendero espiritual. Habla, escribe, manda un mensaje de amor a todo el que quiera escucharte. Tu familia te va a apoyar ahora como nunca antes. Comparte la riqueza de tu corazón con ese ser especial, el que más te llega a tu alma. Oye, ponte sexy, seductora, ponte coqueta. Y tus números de suerte son el 13, el 6 y el 33. Recuerda siempre entrar a mi YouTube. Suscríbete. José Canalda en YouTube. Repito, en YouTube José Canalda y suscríbete. Hasta mañana, si Dios quiere. Compártelo en tus redes sociales. Ayúdame ahí.